Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un espagueti verde, como lo hace mi mamá en mi casa. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 paquetes de espagueti 1 chile poblano 1 chile morrón 10 hojas de acelga 1 media crema 1 pedazo de cebolla 1 diente de ajo 1 ramita de cilantro 1 media mantequilla Y un poco de sal. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir 3 litros de agua. Lavaremos muy bien los chiles para después cortarlos. Lo mismo haremos con las hojas. Antes de licuar todos los ingredientes, vamos a cortarlos en trazos pequeños. Un poco de sal. Necuncaz en la masa. Y nos subimos a la franja. Mas. Ahora. Vuelvemos a la franja de santa. Vuelvemos a la franja de agua. Tres. Venus. Espagot. Thanh. Espagot. 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 La franja. Espagot. A las hojas las vamos a cortar de esta manera. Para que a la hora de meterlas a la licuadora sea más fácil. Metemos la cebolla y el ajo y le vamos a poner un poquito de agua y lo vamos a licuar. Cuando ya soltó el hervor vamos a ponerle un chorro de aceite y media cucharadita, media cucharada de sal. El aceite es para que no se pegue. Vaciamos el espagueti y lo dejamos cocer 10 minutos. En una cacerola vamos a agregar media mantequilla. Cuando ya se disolvió la mantequilla vamos a agregar lo licuado. Parece que es mucho color pero esto le da un buen sabor y un color muy bonito. Ahora sí, vamos a agregar la media crema y vamos a revolver. Ya después lo vamos a dejar cocinar durante 3 minutos. Acá se cocieron los espaguetis, vamos a pasarlos por un colador y vamos a ponerles un poco de agua fría para parar su cocimiento. Ahora sí, vamos a vaciar el espagueti y vamos a revolver. Revolvemos muy bien, lo dejamos unos minutos y listo. Bueno amigos, ya quedó nuestro espagueti, vamos a servirlo. Lo pueden decorar con un poco de queso. Y bueno amigos, así es como queda nuestro espagueti verde. Espero que les haya gustado y que lo puedan preparar en sus canales. Adiós.